Última oportunidad para votar en TelemundoPR.com ¿Quién pasa la próxima ronda del Open Talent Show? Los era el participante número uno, Luis Ángel Torres La número dos, Surielis Rodríguez O la número tres, Jennifer Lorraine Entra ahora y vota por tu favorito o favorita en TelemundoPR.com Qué lindo, qué lindo es hacer el bien y saber que hay más gente allá afuera haciendo el bien Y por eso hoy te traigo la historia de Sirviendo con Amor Que es una fundación sin fines de lucro que por más de 12 años Se ha dedicado a bendecir con ropa, zapatos, alimentos, artículos escolares Y de primera necesidad a familias de extrema pobreza en Haití y en República Dominicana Se encuentran haciendo una campaña de recolecta de zapatos nuevos o usados Y también de artículos escolares para llevar ahora el próximo 23 de junio En su próximo viaje Así que su meta es impactar con más de 3.000 zapatos nuevos usados Y también con artículos escolares en este próximo viaje A impactar a 600 niños con esos artículos escolares Así que para más información te puedes comunicar al número que está en pantalla 787-368-7936 También los puedes buscar en Facebook Sirviendo con Amor PR Y también para ayudar a transportar todos los recolectados Puedes hacer tu aportación a través de ATH móvil a este mismo número 787-368-7936 Saben que no hay aportación pequeña Miren el número, tomen una foto y hagan su aportación Y también busquen la información para poder aportar esos zapatos Estos artículos escolares al 787-368-7936 Esto es Puerto Rico Gana No te vayas Que venimos ya con el ganador del Open Talent Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!